No, ¿saben qué hice? En cuanto me enseñó el video y vi que es el carro de Ejeros, agarré una jarra de agua y le puse hielos y llegué a los eventos de Ejeros en la cara. Estaba dormido. Se despertó así muy bien. No, se puso de agarra. Todos conocemos el GTR de Ejeros, porque creo que es el único aquí en Neon. Según yo, es el único carro GTR que hay. ¿No les dije que Ejeros ya tiene novia? Sí. Sí, ya lo cacharon. Ya nos dejamos. Ya nos dejamos. ¿Puedes seguir el video en donde te cacho? Lo caché. ¿Qué creen? Saliendo de un hotel. Es que te la agarro de coraje otra vez. Ejeros engaña a Mona nuevamente. Y es que Mona, a través de un live, estuvo contando que Ejeros lo volvió a hacer. Y Ejeros, pues lo estuvieron captando, lo grabaron en donde sale de un hotel. Y es que por lo que se dio cuenta Mona, que era Ejeros, era porque se fue con su Mustang, con el GTR, se fue Ejeros. Y obviamente a Mona se lo mandaron y ella estuvo compartiendo muchos comentarios acerca de que no se vio absolutamente nada de lo que mostró Mona, porque ella tenía por ahí pruebas, un video. Pero también le estuvo preguntando en ese momento a Ejeros acerca de que lo habían captado saliendo de un hotel o entrando. Pero vean lo que estuvo respondiendo Ejeros, aquí se los dejo. Y pues dicen que Mona va a seguir, pues, perdonando infidelidades de Ejeros. ¿Por qué será? ¿Será que Mona ya tiene a alguien por ahí y que por eso ya no siente absolutamente nada? También les voy a dejar ese comentario, así que a continuación aquí se los dejo. Ahí se alcanza a ver. Por favor, Mona, hola. Todos conocemos el GTR de Ejeros. Porque creo que es el único aquí en León. Según yo, es el único carro GTR que hay. El muchacho me manda el video. El muchacho se ve que está en su carro. Y me dice, ¿sabes qué? Y Ejeros sí me alcanzó a ver y le pisó. Entonces, te voy a poner el video. Vuelve a ver para que veas que sí. Ese es el morado este. Donde está aquí la pinche... El morado. No, ¿saben qué hice? En cuanto me enseñó el video y vi que es el carro de Ejeros, agarré una jarra de agua y le puse hielos. Y llegué solamente a Ejeros a la cara. Estaba dormido. Se despertó así muy... No, se puso de verga. Todos conocemos el GTR de Ejeros. Porque Ejeros es el único aquí en León. Según yo, es el único carro GTR que hay. El muchacho me manda el video. El muchacho se ve que está en su carro. Y me dice, ¿sabes qué? Y Ejeros sí me alcanzó a ver y le pisó. Dice, ese mirador Ejeros ya no se los en vivos. ¿Ya ves? Ah, ya ves. Le pega a su novia, chicas. ¿No les dije que Ejeros ya tiene novia? Sí. Sí. Ya lo cacharon. Ya nos dejamos. Ya nos dejamos. ¿Puedes tirar el video? ¿En dónde te cacho? No me caché. ¿Lo caché? ¿Qué creen? Saliendo de un hotel. Es que te la agarro de coraje otra vez. Sí. A ver. ¿Qué? A mí no me cacharon. Sí, te... ¿Qué quieres que le ponga? No le de mil. A ver, Ejeros, te vas a acabar el dinero, no más si 18 mil. ¿Y eso qué? Así es. Dice, ese mirador Ejeros ya no se los en vivos. ¿Ya ves? Ah, ya ves. Le pega a su novia, chicas. ¿No les dije que Ejeros ya tiene novia? Sí. Sí. Ya lo cacharon. Ya nos dejamos. Ya nos dejamos. ¿Puedes tirar el video? ¿En dónde te cacho? No me caché. ¿Lo caché? ¿Qué creen? Saliendo de un hotel. Es que te la agarro de coraje otra vez. Sí. A ver. ¿Qué? A mí no me cacharon. Sí, ¿qué quieres que le ponga? No le de mil. A ver, Ejeros, te vas a acabar el dinero, no más si 18 mil. ¿Y eso qué? Así es. Pues ahí está. ¿Vieron lo tonto que se hizo el Ejeros? Porque no quería saber nada de lo que estaba diciendo Mona. Luego, luego quería cambiar el tema. Ya no quería ni saber de lo que estaba diciendo Mona, amigos. Pero, pues, ¿qué opinan? Dicen que Mona lo va a volver a perdonar porque siempre perdona las infidelidades, pues, todas las sospechas entre Ejeros y nunca hace nada a Mona. Y que también, pues, ¿quién va a estar queriendo a Ejeros? Y dicen que por ahí, que quizás porque, pues, ya saben que Ejeros tiene dinero y hasta lo ven bonito porque, pues, a ellos, a ella no le importa. La que es el amante, la amante de Ejeros, no le importa. Mientras Ejeros tenga dinero, ¿qué opinan ustedes al respecto sobre Mona? ¿Será que esta vez lo perdone? ¿O va a seguir siendo, pues, ahí estando con Ejeros, lo va a perdonar? Los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video.